Y esta canción la escribí con mucho cariño, para ti mi amor, escúchala Y con sentimientos titanes de la costa, no que no Amor, me siento contento, por tenerte a mi lado Eres mi vida, mi complemento, y yo jamás te dejaré Amor, quiero confesarte, que sin ti no soy nadie Te doy las gracias, por amarme, quiero estar siempre, junto a ti Porque siempre te amaré, siempre te cuidaré Gracias a la vida, porque te encontré Gracias por tu amor, que bonito es, quiero estar contigo, para toda la vida Y el saludo es, para mi carnalito, Juan Solano Y esta es tu canción Amor, me siento contento, por tenerte a mi lado Eres mi vida, mi complemento, y yo jamás te dejaré Amor, quiero confesarte, que sin ti no soy nadie Te doy las gracias, por amarme, quiero estar siempre, junto a ti Porque siempre te amaré, siempre te cuidaré Gracias a la vida, porque te encontré Gracias por tu amor, que bonito es, quiero estar contigo, para toda la vida Gracias por tu amor, que bonito es, quiero estar contigo, para toda la vida Gracias por tu amor, que bonito es, quiero estar contigo, para toda la vida Gracias por tu amor, que bonito es, quiero estar contigo, para toda la vida Gracias por tu amor, que bonito es, quiero estar contigo, para toda la vida Gracias por tu amor, que bonito es, quiero estar contigo, para toda la vida